El equipo de gobierno hace balance del primer año al frente del ayuntamiento. El popular Rafael Merino visita Pozo Blanco. El Plan Emplea aumenta su presupuesto un 50%. El Club Maratón Pozo Blanco celebró su junta ordinaria. Señoras y señores, saludos y bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 9 de junio. Muy pronto se va a cumplir un año del Pleno de Constitución del Ayuntamiento de Pozo Blanco para la actual legislatura. Será el próximo lunes 13 de junio. Día de San Antonio, por cierto. El equipo de gobierno ha querido hacer balance esta mañana de este año de andadura. Una nota común en todas las intervenciones. Más allá de los logros concretos, se destaca que lo importante es que hay una nueva forma de hacer política. El acto ha tenido lugar en la Casa de la Viga. Voy a ser breve por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque van a intervenir todos mis compañeros y tampoco quiero yo alargar mucho esta rueda de prensa. Y en segundo lugar, porque creo que los verdaderos protagonistas a lo largo de este año de legislatura que llevamos, y en sus días previos no hemos sido nosotros los actores políticos, sino la ciudadanía de Pozo Blanco. La ciudadanía de Pozo Blanco por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque ellos fueron los que decidieron con sus votos que una nueva realidad política fuera la que dirigiera los destinos del ayuntamiento. Decidieron que una mayoría apostar por un cambio en la forma de gobernar y de hacer política en nuestra localidad. Y en segundo lugar, por su participación proactiva a lo largo de todo este año, en todos los asuntos que tienen que ver con la gestión pública en nuestro ayuntamiento. Yo quiero esta mañana, sin duda, dar las gracias a ellos, porque sin su colaboración nada de lo que ha pasado en Pozo Blanco en este año hubiera sido posible. Sobre todo gracias por su comprensión, por su paciencia y su participación, como decía anteriormente, proactiva en todos los asuntos que tienen que ver con lo público. Si algún titular yo tuviera que destacar de lo que ha pasado durante este año, y yo no voy a entrar en detalles porque para ello estarán mis compañeros, me gustaría destacar por encima de todo la estabilidad política que se ha vivido en el municipio durante este año. Después de la convulsión que se ha vivido en nuestro pueblo en los últimos años, yo creo que es digno de resaltar la estabilidad política y lo institucional que ha habido durante este año. Creo que hemos sido capaces de poner en marcha un gobierno que genera certidumbre, que genera tranquilidad y, sobre todo, que está para resolver los problemas que se pueden resolver, que nos plantean los ciudadanos y no para generarlos ni para ser un foco de conflicto como era anteriormente. Uno que ya lleva algunos años en política, que tuvo la oportunidad de participar en un gobierno anterior con una responsabilidad nada comparable como la que tengo a día de hoy. Os puedo asegurar que nunca imaginé encontrarme un ayuntamiento en las circunstancias en las que nosotros no lo hemos encontrado. Sin duda ha sido un año muy complicado, muy complejo, porque la base sobre la que partíamos eran unos cimientos en los que estaban muy débiles y, sin embargo, hemos sido capaces de reconvertir esa situación y eso solo se consigue gracias al esfuerzo, a no escatimar nada de esfuerzo en cuanto a la dedicación y al trabajo se refiere. Y, aunque pueda sonar feo decirlo, porque, entre otras cosas, creo que es nuestra obligación, sin duda alguna creo que fue lo que partó en la anterior etapa, que es esta capacidad de trabajo para resolver los asuntos que hay encima de la mesa. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, la ciudadanía de Pozo Blanca, pues puedo decir una afirmación que creo que es totalmente compartida, estaba bastante desmotivada, desconfiada con sus dirigentes políticos que miraba al futuro con mucha incertidumbre y cierto temor sobre qué es lo que pudiera pasar y un año después quiero decir, porque creo que es cierto decirlo, que nos encontramos con una ciudadanía proactiva que participa en los asuntos públicos con dinamismo, que confía en su institución más cercana como una herramienta y como un aliado para resolver sus problemas y que mira al futuro con mucho optimismo. Creo que para ello ha tenido mucho que ver este programa de buen gobierno, de transparencia pública, de gobierno abierto que se puso en marcha, la rendición de cuentas públicas permanentes que se está llevando a cabo por nuestra parte. Sí me gustaría desde la humildad también reseñar algunas cuestiones que están en el debe, no como crítica, pero sí como una acción que nos sirva de motivación para empezar a dar paso con cara a los principales retos que tenemos de cara al futuro y sin duda alguna por un lado está la agilidad que tiene que haber en algunos departamentos a la hora de tomar cualquier tipo de determinaciones en el día a día y por otro lado tenemos que mejorar muy mucho los problemas de limpieza que tenemos en nuestra localidad, que sigue siendo un año después uno de los principales focos de queja de nuestros vecinos. Lo digo, como decía anteriormente, no como crítica porque un año no da tiempo a solucionar absolutamente todos los problemas, pero sí para ponerlo encima de la mesa como uno o como dos de los grandes retos que tenemos por delante. El pilar fundamental o uno de los pilares fundamentales es la concejalía de personal y medios de contratación porque entendíamos el momento que llegamos al ayuntamiento hace casi un año, como decíamos antes, que la generación de empleo y los puestos de trabajo para Pozo Blanco es algo fundamental y en el que tenemos que volcar todos los esfuerzos generados. En estos últimos meses la creación de tres nuevas bolsas de empleo, la bolsa de peón, la bolsa de oficial y la bolsa de pintor, que llevaban casi dos años que no salían y bueno, ha sido una importante apuesta porque han sido más de 800 solicitudes las que han venido y desde ahí el equipo de gobierno y el ayuntamiento de Pozo Blanco apuesta de manera importante, aunque sea de manera temporal, por la creación de empleo. Era la consolidación de la paz social dentro del convenio de los funcionarios que se llegó a formalizar. Entendíamos que teníamos que dejarlo cerrado, que teníamos que hacer todos los esfuerzos posibles y de verdad que hemos hecho todo lo que está con nuestras manos para cerrar este convenio con funcionarios para que sea una realidad y transmita tranquilidad no solamente dentro del personal del ayuntamiento, sino también tranquilidad al resto de la ciudadanía. Ayuda a la contratación, que el año pasado a finales se pudieron hacer 65 contrataciones importantes para personas con menos recursos, personas más desfavorecidas y que este equipo de gobierno, pues lógicamente, también está haciendo una apuesta importante por este grupo de la población en subvencionar y apoyar a aquellos emprendedores, a aquellos jóvenes que apuestan también por el emprendimiento, a aquellas empresas que quieren seguir apostando de manera particular, pues dentro de un mundo difícil, dentro del mundo del empleo, pues el ayuntamiento de Pozo Blanco dotó casi 280.000 euros, generando 95 solicitudes que al final creo que también le han dado un impulso importante al empleo en Pozo Blanco. Por otro lado, en el área de agricultura y de ganadería, dos aspectos fundamentales. Uno es la consolidación durante ya cinco años, los próximos cinco años, de los lotes de la dehesa que venían siendo demandados en los últimos años. Se ha cerrado el acuerdo de todos y cada uno de los lotes que el ayuntamiento tiene. Por otro lado, para cerrar un evento importante que tuvo gran repercusión para Pozo Blanco y para toda la provincia, es la celebración de Cotrama, un concurso de primer nivel, un concurso internacional de catas de aceite de oliva ecológico virgen extra que tuvo lugar en el monasterio de Pedrique y que puso el nombre no solamente del monasterio sino también de Pozo Blanco en muchísimos medios de comunicación, dentro de medios de comunicación que es otra de las concejalías, aspectos importantes que estamos reestructurando, que estamos definiendo y que, sobre todo, estamos reorganizando para que toda la información que se traslada desde el ayuntamiento, fundamentalmente, gracias a todos los esfuerzos que estamos haciendo en transparencia, sea una información cercana, una información ágil y se ponga mucho más en conocimiento que entendíamos que se estaba haciendo antes a través de esta concejalía. Mejora de las redes sociales, mejor optimización también, intentamos que sea también de todo el ámbito de publicidad y, bueno, pues todo eso repercute, que seguro que tenemos que seguir mejorando, pero avanzando en este área de comunicación. Y, por otro lado, una demanda importante que ya se venía haciendo en los últimos meses, que se han puesto todos los esfuerzos para que, al final, pues en pocos días, sea ya por fin una realidad que es la nueva reapertura de la televisión local. Una televisión local que, como decía, venía demandándose. Faltaban algunos aspectos técnicos, gracias a los esfuerzos también que quería resaltar hoy aquí del alcalde, aspectos políticos y aspectos también técnicos. Nos faltan muy pocos detalles, pero esperamos, como decía antes, que en los próximos días… Como bien decía Emiliano, muchos de los cambios no se pueden concretar en un hecho concreto, en un evento, en una fecha, en un programa que se haya puesto en marcha, sino que es en las maneras, en lo que estamos transmitiendo a Pozo Blanco y en lo que Pozo Blanco nos transmite a nosotros, que yo creo que eso es difícil de calcular. Lo podemos atribuir a la transparencia, a la estabilidad. El caso es que está funcionando. Yo creo que una nueva biblioteca con nuevos servicios, terminar la obra… La verdad es que ha sido un año bastante duro y quiero aprovechar para agradecer al personal de biblioteca el esfuerzo titánico que llevan haciendo los últimos meses, que la verdad es que tiene un valor incalculable. Bueno, pues ya estamos hablando de días. No hubiese gustado que hubiese estado antes, pero yo creo que en menos de un mes podremos hablar de la nueva biblioteca y poderla presentar, además. En otras delegaciones, como es juventud, los proyectos que se están llevando a cabo antes de que los recursos se difuminen y no tengan un fin claro de la juventud, que es quizás una delegación muy compleja, aunque no lo parezca. Yo creo que es el gran caballo de batalla que yo me he encontrado. Es recuperar que la juventud confíe en las políticas que se hace para ellos. Y para eso la gran campaña que estamos llevando a cabo es de confianza, de participación, de que sean los jóvenes los que nos marquen las líneas que queremos que ellos quieran, que tenga la política que les afecte. En breve también se reabrirá la oficina de patrimonio con una nueva figura que sea bajo un director de patrimonio, dotada de personal para que sea algo más que un aspecto residual dentro del tema cultural, sino que sea transversal y que realmente su papel tenga un papel que afecte a todas las delegaciones, puesto que el patrimonio que tenemos, tanto material como inmaterial, de una manera u otra lo estamos tratando todas las delegaciones. También se ha hecho una labor con Cultura y Patrimonio de Recuperación y Divulgación a través de los Mejías, que es un proyecto que la verdad nos está dando mucha alegría, que es un grupo de teatro que ensaye, que se prepare en el Teatro del Silo y que, además, esté enfocado a divulgar la historia de Pozo Blanco y del Valle de los Pedroches. Sin duda estamos muy contentos de ese proyecto. En el tema cultural, pues por suerte cultura ha estado siempre bastante mimada dentro del ayuntamiento y la verdad es que seguimos trabajando en programaciones cada vez más variadas, más abiertas, abiertas a un público quizás más crítico. Y eso nos ha hecho, pues, que como Radio 3 se fijen en nosotros para iniciar la gira de Amaral. Sin duda algo estaremos haciendo bien abriendo a un nuevo público. Además, también hemos puesto en marcha el programa de fomento de lectura de Entre Líneas, que pronto presentaremos más actividades. Y también, quizás, uno de los trabajos que tenemos en marcha, que más estamos mimando y que pronto podremos dar más detalles, estamos preparando una celebración muy especial del décimo aniversario del Silo, donde sean los colectivos de nuestra localidad los que tengan el protagonismo. Algo más que una gala de celebración, algo más que eso. Sino un evento muy especial y que esperemos que en los próximos días podamos dar más detalles al respecto. Yo mi misión principal cuando entré al ayuntamiento es observar, escuchar y tomar decisiones. Se han tomado, se ha escuchado y se ha observado. Y en relación, pues, por ejemplo, empezando por la área de festejo, decir que hemos intentado darle un pulso, reilusionar a la gente, ver cómo las fiestas tradicionales nuestras han sufrido este año, pues, una serie de elementos visuales, como pueden ser decoración en las ferias, con ese decorado espectacular que tuvo el pueblo. En Navidad, con esa iluminación que trajimos, que hizo interesante la visita a Pozo Blanco, ya no solo de los que vivimos aquí, sino de la comarca. Y que favorece, pues, evidentemente, al motor económico y del comercio. Sino así también, como la Virgen de Luna, poder aportarle esa pérdida que había de interés por la participación en la misma y ubicar una zona exclusiva para carrozas, que pudieran ir la gente en carrozas y que pudiera vivir la romería de otra manera. Fue un éxito. Luego, en eventos, es una parcela, como bien decía Rossi, son pequeñas pinceladas, pero que hay que ver que es un poco el espejo con el que nos miran desde el exterior. Un evento bien organizado, un evento de repercusión máxima, sitúa la imagen de Pozo Blanco en un lugar bueno, que últimamente no teníamos una buena imagen en exterior, debido un poco a todo lo que ha sucedido anteriormente, como bien ha apuntado Emiliano, en política, donde el pueblo estaba convulso, sin motivación y sin ilusión. Y, bueno, ahí está el ejemplo claro de la concentración de centurias romanas, que bien organizamos el equipo, que tuvo una repercusión a nivel nacional súper importante. O sea, el turismo en Pozo Blanco estaba vacío de contenido y en la comarca, muy parecido. Y, bueno, eso nos ha hecho tomar decisiones, decisiones importantes, dar un paso adelante en el futuro, porque sí que es verdad que el turismo, aunque parezca que no representa un importante motor económico en la comarca y en Pozo Blanco, nos equivocamos. Es una realidad, viene mucho turismo, pero es verdad que estamos vacíos de contenido. Entonces, hemos tomado una decisión importante, que es la de dar un paso adelante y movilizar y crear ese paquete turístico que sea atractivo. Que próximamente verán la luz, pues, bueno, una marca ciudad que nos va a sorprender, una página web que será el espejo donde nos miren toda la gente de fuera y los propios tarugos que vean y se sientan orgullosos de lo suyo. Y, sobre todo, también darle el rearce a edificios como en el que hoy estamos, donde se nota que es un desuso, que está hecho y que no tiene un sentido. Hablamos de la Plaza de Toros, del Campo de Gol, del Camping, de Pedrique, o sea, una cantidad de edificios públicos que nos lo valoran más cuando viene gente a visitarnos, pero que entendemos que hay que darle una vida y que en eso es lo que estamos trabajando. Como pilar y deberes que nos quedan por hacer y que han sido observados en esta parte de los estudios y de los análisis que hemos hecho en todo el aspecto de turismo y de Pozo Blanco, decir que entendemos y he visto y hemos visto que nos falta identidad, identidad de pueblo e identidad de comarca, que crearemos una serie de acciones y de decisiones que eran encaminadas a eso, a que el ciudadano de Pozo Blanco se sienta involucrado con Pozo Blanco, con identidad propia y que nos pueda ayudar a venderlo fuera cuando salen tanto deportistas como gente de la cultura. Por la de comercio, una de nuestras prioridades era la reforma del mercado de abasto, tras un punto inicial en el que se pensó en hacer un concurso y idea y viendo posteriormente diferentes opciones, pues hemos abierto un periodo de reflexión sobre el tema porque consideramos lo suficientemente importante como para encontrar una propuesta de futuro en el cual todos los implicados nos puede dar un poco suerte. Tanto es así que un informe posterior de ADEPO nos decía que las ventas en la campaña de Navidad habían subido un 20% en referencia a la campaña anterior. Hicimos un procedimiento para la adjudicación de muchísimos puestos que habían vacíos en el mercadillo del recinto ferial. En definitiva, encazamos nuestro trabajo para que Pozo Blanco vuelva a ser el referente, que por desgracia se ha perdido en los últimos años, el referente comercial en el Valle de los Pedros. En primer lugar, pues seguimos apoyando a las numerosísimas actividades deportivas y eventos que se desarrollan en nuestra localidad. Hemos impulsado la realización de diversos eventos deportivos con un carácter más importante, con una repercusión muchísimo mayor, como son, por ejemplo, el Campeonato de España de Rally de Asfalto, que es el Sierra Morena, que después de varios años sin visitar nuestras carreteras, pues logramos que vuelvan por aquí. Y hemos logrado también que el Rally Ciudad de Pozo Blanco sea incluido en el calendario de Rally de Campeonatos de España y Rally de Tierra. Traímos el Campeonato de Andalucía de Fútbol de Selecciones Provinciales en categoría cadete, el primer trail de desafío del Gallo, el triatlón del Valle de los Pedroches. Mejoramos ostensivamente el cartel del trofeo de fútbol base de Ciudad de Pozo Blanco, con el cual lo hemos convertido en, si no en el segundo, en el tercero de mejor calidad que hay en Andalucía. En fin, con todos estos eventos, los deportivos hemos logrado colocar el nombre de Pozo Blanco en el mapa deportivo de Andalucía y se modificó la metodología de la convocatoria de subvenciones de deportes, intentando que éstas fueran más reales y más justas. Entendemos que es un cambio importante, muy ostensible y que, a lo mejor, en el primer año sí que hemos tenido algunos defectos que, evidentemente, hay que mejorar para de cara al próximo año. Que el deporte, a nivel de base, es fundamental tanto para el crecimiento deportivo como para el educativo. Y, a nivel de instalaciones, pues estamos a punto de comenzar el cambio de césped artificial del campo A, el luterio de Olmo, de la ciudad deportiva, que, si no pasa nada, pues a mediados de mes, pues será una realidad. Comenzaríamos por lo que es el servicio eléctrico, que creo que hemos hecho. Era un gran reto nuestro. Además, lo hablábamos siempre y en ambos programas lo venimos diciendo, el ahorro de guía y consumo. Hemos realizado allá, por el cambio de unos mil puntos de luz en toda localidad, una obra, creo que es faraónica, nunca se ha hecho en esta localidad, el reducir al cincuenta por ciento el consumo y el cual terminaremos en este ejercicio llevando a cabo todo el sector casualmente en el barrio que estamos ubicados ahora mismo. Pero se hizo la reforma en toda la zona de San Gregorio, en toda la zona centro, en la parte de la encrucijada, y se han hecho grandes cambios en iluminación de LED, tanto LED como vapor de sodio. Vamos buscando siempre el LED, que es mucho más barato. Hemos dotado de refuerzo de aglomerado, una zona que había muy demandada muchas quejas por la circulación en lo que es desde la avenida Villanueva de Córdoba, en la zona del CAM, para que todos nos entiendan más rápido, hemos reforzado también la calle María Zambrano, la avenida Carlos Cano, Camilo Secela, instalando pasos elevados y así como reductores de velocidad que ha tenido su polémica, pero creo que los resultados al final nos avalan, y hemos tenido una amplia actuación en todos los caminos de la localidad. El sistema de funcionamiento lo he hecho, insisto también, igual que mis compañeros, en que este es un ayuntamiento que creo que uno de los giros que hemos conseguido nosotros es que hemos convertido este ayuntamiento en puertas abiertas. No hay nada más que darse una vuelta por el edificio municipal y observar que todos los despachos hasta el del alcalde están abiertas las puertas de par en par y nuestros ciudadanos los tienen a su entera disposición. Hablamos de la sustitución de la alcantarillada y toda la remuneración de la calle Obispo Pozuelo, así como la calle Doctor Antonio Cabrera, en la cual todo el mundo que la ha visto terminada, la placita ha quedado muy coqueta, muy bonita, y de ese tipo de…, en la zona centro, pues creo que ha sido un gran éxito. También hemos hecho reparaciones de colectores, en el que entra directamente la edad, que tenemos un problema de inundaciones, también ha sido reparado en estos meses de atrás. Hemos conseguido también la remuneración del Círculo de Valladarte, el cual estaba en un estado, creo, de abandono de mucho tiempo. En cuanto al edificio del Club de Aeromovilismo como de la Alonja, hemos conseguido la licencia de fin de obra y de cual carezca de sus licencias para que tengamos más seguridad. Y llegando aquí terminamos todas las obras del Burabal, terminando la colocación de todas las zonas verdes, abriendo ese aparcamiento de 30 plazas y colocando esos soldos, que ahora casualmente creo que hoy comienzan a ponerlo ya para la temporada de verano. También hemos creado el primer parque canino en Pozo Blanco, en la zona de la Salchi. Tenemos en perspectiva crear más, pero ahora mismo ya está físicamente y se puede ver y visitar con jugados para los animales y así como agua y una zona cerrada. En eliminación de barreras arquitectónicas hemos hecho también una obra bastante interesante en Crudijana, en el Curce. Hemos regulado los aparcamientos, hemos hecho una zona de paso alevaz que no existía en lo que es el recinto ferial. También hemos terminado ya por fin este pabellón, esa obra que ya comenzamos en 2010, Emiliano lo sabe, que era una ilusión también nuestra hacerlo en ese recinto ferial, el pabellón multiuso. Y ya lo hemos dotado con unas gradas para 450 personas y así como unos toldos que llevan un sistema automático del cual podemos cubrir y abrir cuando el tiempo no lo requiera y hacer lo que ya se ha podido comprobar esta feria granadera en el éxito y cómo funciona. También se terminó el edificio de las pistas de pabell, el cual ya se está dando su uso y se ha dotado a una zona también del recinto que estaba en situación precaria. La caseta municipal también le hemos dado una gran reforma, se ha pintado, se ha decorado interiormente, que tenía unos defectos de aislante, lo hemos mejorado y la verdad que se puede ver el resultado como ha quedado. También una queja que teníamos en la zona de salchis de un solar que había en abandono, que era un problema de salubridad. Hemos conseguido ya llegar a un acuerdo con los propietarios de una empresa privada, que ya anunciaremos y firmaremos un acuerdo con ellas para convertirlo en un aparcamiento público y daremos así un servicio más a nuestros ciudadanos, que ya conseguimos también otro éxito y un gran trabajo que hemos hecho todos. Y con la colaboración también, digo, del barrio y de todos los vecinos hemos conseguido trasladar la feria de San Gregorio. Y yo creo que a los hechos me remito, aunque hemos tenido una feria de agua, pero creo que el personal lo transmitía y todo el barrio la alegría de haber conseguido ese reto. Lo que más orgulloso me siento es del equipo que tenemos, formamos un tándem fenomenal. Dice Eduardo que tenemos, pero es que la forma y lo estamos haciendo perfectamente. Me siento orgulloso, vuelvo a insistir, de que hacemos un gran equipo, que tenemos, hay una ilusión inmensa todos los días por la mañana cuando comenzamos a trabajar y así da gusto trabajar. Cuando yo asumí las Concejalías de Educación, Salud y Consumo en junio del pasado año, la asignación presupuestaria para educación en 2015 era de 900 euros, de los cuales a mes de junio de dicho año solo se habían gastado 72,62 euros, demostrando así la importancia que se le daba a la educación hasta este momento. Para este año 2016 hemos conseguido aumentar dicho presupuesto hasta 15.000 euros. Dicho esto, voy a enumerar los distintos proyectos que desde mis Concejalías se están llevando a cabo. Apostando por la lectura, se ha continuado colaborando con el concurso La Voz de la Lectura Luciana López Aparicio, en su segunda edición. También apoyando y apostando por los nuevos talentos, seguimos promocionando la 32 edición de las Olimpiadas Matemáticas de Tales, que este año una participante de Pozo Blanco ha pasado a la fase nacional. Desde estas Concejalías se ha retomado la colaboración con la revista de Elías Los Pedroches Contracorrientes. Además, se sigue llevando a cabo junto a la Universidad de Córdoba la cátedra intergeneracional destinada a mayores de 50 años y los cursos de inglés para padres con hijos en edad escolar. Y como proyecto estrella y que engloba las tres áreas de mi competencia, hemos puesto en marcha el programa Remuévete, con la participación de 1.200 alumnos de primaria de todos los centros de Pozo Blanco. Con este programa pretendemos conseguir la combinación entre la educación y la vida saludable, entendiendo como vida saludable no solo la práctica del deporte y una dieta sana, sino también la educación en valores, que son fundamentales para nuestros hijos e hijas desarrollen todas las capacidades que les acompañarán a lo largo de toda su vida. Como prolongación del programa Remuévete para el curso 2016-2017, ya hemos comenzado a hacer estudios de movilidad para intentar implantar en Pozo Blanco, siempre con la previa aceptación y colaboración de los padres y colegios, el programa Camino Escolar, que quiere trabajar los hábitos de movilidad y autonomía personal de nuestros hijos e hijas, buscando alternativas para que los niños y niñas de Pozo Blanco puedan hacer los trayectos de ida y vuelta al colegio de forma sana, segura y saludable. La concejalía que yo, una de ellas sobre todo la de igualdad, es una concejalía que es dura, pero a la vez es gratificante y emocionante poder atender a personas que verdaderamente están pasando por muy malos momentos en su vida. Decir que desde junio de 2015 en el centro de las mujeres se han atendido a 3.831 mujeres, de las cuales 661 han pasado por el Departamento de Empleo, 1.854 han pasado por el Departamento de Información, 754 han pasado por el Departamento Jurídico y 562 por el Departamento Psicológico. También decir que tanto para el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia, tanto como para el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, pues se han llevado a cabo diferentes actos y también se han llevado a cabo campañas de sensibilización. Desde el Departamento de Formación se han realizado cursos, tanto de informática, de fotografía digital, navegación segura por internet, este se ha incorporado este año nuevo y otro de creación de álbum digital, que también ha sido novedad este año. Ha sido la firma del convenio de Biogen, en el que la Policía Local de Pozo Blanco se ha incorporado al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia. Ha confeccionado una carta de servicio que estará muy pronto disponible en la página web del Ayuntamiento y para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda tener acceso y saber cuáles son sus derechos y obligaciones en los servicios que se prestan en el centro de la mujer. Estamos haciendo un estudio de qué posibilidades tenemos de los locales que dispone el Ayuntamiento para poder dar cobertura a todas las asociaciones que están sin locales. Lo que pasa es que es un tema complicado, puesto que el Ayuntamiento dispone de lo que dispone. Estamos intentando también, a través del Ayuntamiento y también, por supuesto, del Consejo Municipal de la Mujer, estamos intentando dar un cambio a los planos extraordinarios de violencia, porque creemos que está un poco solito ya el tema que se venía realizando, y queremos crear la mayor sensibilización y, por supuesto, participación posible. Y, bueno, también se está apostando por la dinamización y la conciliación directa y permanente con todos los colectivos. A día de hoy, la relación tanto en las asociaciones de igualdad como en la de participación ciudadana, la verdad que tenemos muy buena relación con todos. Un año muy intenso, lleno de mucha actividad, un año sobre todo de aprendizaje para la mayoría del equipo de gobierno que eran nuevos en estos lares y eso tiene sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas, pero sin duda lo único que han hecho es que todos los concejales crezcan en lo personal y en lo profesional en este sentido, en lo político, y que sin duda hará que los años venideros pues este nos podamos mirar con muchísimo optimismo. Estamos apurando la precampaña, recordamos que el 26 de junio hay otra vez elecciones generales. Rafael Merino ha estado hoy en Pozo Blanco. En la mesa, Rafael Merino y Santiago Cabello, que dio la bienvenida. También pues que hoy tenemos la fortuna de contar con Rafael Merino, nuestro candidato número dos también por Córdoba al Partido Popular, al Congreso. Le agradecemos que hoy esté aquí con nosotros porque seguro que de primera mano también nos transmitirán pues todas esas inquietudes y esas preocupaciones, como decíamos antes, que estará sintiendo también desde toda la ciudadanía de la situación actual política que tenemos y que hoy pues él pues nos transmitirá. También nos ayudará en una reunión informativa que tendremos a continuación pues con todos y algunos de los afiliados y simpatizantes del Partido Popular que estarán después con nosotros pues para trasladarle esas preocupaciones, como decíamos antes, que los ciudadanos están trasladando y que a su vez él podrá trasladar y será la voz también no solamente de de Pozo Blanco, sino también de todo el Valle de los Pedroches, allá por donde vayan. Estamos en las vísperas del inicio de una campaña electoral, pienso yo que decisiva para el país. Es necesario configurar un gobierno. Las pasadas elecciones las ganó el Partido Popular, pero no hubo posibilidad de formar el gobierno porque a pesar de haber ganado las elecciones hubo quien no quiso hablar con el Partido Popular que había tenido respaldo de más de siete millones de españoles que le votaron. Y nos enfrentamos a otras próximas elecciones, el próximo día 26. Nosotros nos presentamos con programa, con líder y con proyecto. Nuestro proyecto es a favor de los españoles, a favor de la provincia de Córdoba, del Valle de los Pedroches, de los trabajadores, de los pequeños empresarios, de los autónomos. Esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es el empleo, a esos 3.800.000 personas que están todavía sin puestos de trabajo. Hemos conseguido en el año 2014-2015 crear un millón, crear las reformas para que la sociedad española creara un millón 100.000 puestos de trabajo. Y eso es lo que pretendemos hacer en la próxima legislatura. Hay que darle oportunidad a los españoles de que tengan ocasión de encontrar un puesto de trabajo. Hay que seguir haciendo las reformas necesarias para que las pymes y los autónomos sean capaces de crear medio millón de puestos de trabajo al año. Se puede hacer, porque en el año 2014-2015, que era mucho más complicado que el momento de ahora, es factible hacer esos 500.000 empleos anuales, porque estamos dándole a la gente oportunidad de vida, oportunidad de realizarse personalmente. Y yo creo que aquí el debate está muy claro. O sea, o gobierna el Partido Popular o gobierna la formación política de Podemos. Y esa es la decisión importante que se va a dilucidar aquí el próximo 26 de junio. Evidentemente, son dos proyectos absolutamente distintos. Nosotros creemos que hemos demostrado que cogimos a un país en el año 2011 que decrecía un 1,2% y que cuando terminó la legislatura España estaba creciendo al 3,2%. Somos el país de Europa que más crece, creciendo el doble que Francia, que Alemania o que Italia. Se han creado 500.000 puestos de trabajo en el año 14 y en el año 15. Somos el país de Europa que más está creando empleo. Cuando llegamos, España destruía la mitad del empleo que se destruía en Europa. Y ese es el cambio radical que ha hecho la sociedad española estos cuatro años con las reformas que puso el Gobierno del Partido Popular. Se ha atendido también al mundo rural. Se ha trabajado bajando las peonadas para los trabajadores del Profea y del Per por las situaciones complicadas que han existido estos años. Se ha seguido con la política social. Estos cuatro años en dependencia se ha gastado más que en años anteriores. Se ha hecho una medida que para mí fue tal vez de las más importantes que fue el plan de pago a proveedores, que ya muchas veces se olvidan las cosas. Y era pagar las facturas que estaban de las pymes y de los autónomos en los cajones de las administraciones públicas. El Gobierno de España, en una época como el año 2012, de absoluta recesión económica, fue capaz de poner 42.000 millones en lo alto de la mesa para pagar esas facturas pendientes, que algunas llevaban ocho y de años en los cajones de las administraciones públicas y que permitió salvar 300.000 puestos de trabajo en unos momentos complicadísimos para la situación del país. Se evitó un rescate, aunque todo el mundo lo pedía. El Gobierno señor presidente Rajoy se negó a ser rescatado porque hubiera sido letal para los españoles, para nuestros mayores, con una bajada de pensiones del 30 al 40 por ciento, teniendo que despedir funcionarios públicos, hubiera sido un problema realmente serio. Y eso se evitó haciendo reformas y consiguiendo que la sociedad española recuperara la confianza en sí misma. En estos momentos en que somos el país de Europa que más crece, que la familia española, el pequeño empresario, el autónomo, ha recuperado la confianza en la economía, es el momento de consolidar política y de seguir haciendo reformas que consoliden el crecimiento y el desarrollo de España, con el objetivo de llegar a los 20 millones de empleos, que es lo que garantiza el equilibrio de la seguridad social, el equilibrio de las pensiones y el equilibrio de los servicios públicos. Claro, también hay que recordar que el Partido Popular ganó las elecciones, que el 21 de diciembre el Partido Popular ofreció un gran pacto a Partido Socialista y a Ciudadanos y que el Partido Socialista dijo que nada tenía que hablar con el Partido Popular y que ni se sentaba a hablar con el Partido Popular. No hemos tirado cuatro meses de un jolgorio y una algarabía mediática, ¿no? Yo comprendo que vuestros compañeros en Madrid han disfrutado mucho de estos cuatro meses, pero que dijimos desde el primer día que no conducía a ningún lado y al final a lo que ha conducido a volver a las elecciones. Vamos contra el PP, o sea, Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos contra el PP. Por eso yo espero que el 26 de junio el votante, que es verdaderamente quien decide, quien quiere que le gobierne, haga una reflexión sobre lo que ha pasado estos meses y sobre lo que ha hecho cada partido estos meses. Hubo mucho voto, bastante voto del Partido Popular que el 20 de diciembre se movió a transformaciones políticas. En el convencimiento de que se iba a apoyar al Partido Popular, bueno, yo creo que los votantes ya han visto lo que han hecho con su voto otras formaciones políticas y yo espero que parte de ese voto vuelva al Partido Popular, porque ahora mismo el aglutinar el voto en torno al Partido Popular es la clave de la cuestión. Es decir, desperdigar el voto en otras formaciones políticas no conduce nada más que a que se produzca la situación que se produjo el 20 de diciembre. Todo lo que sea aglutinar el voto al Partido Popular, porque yo creo que se va a aglutinar mucho voto hacia Podemos, sinceramente lo pienso, con la independencia de lo que diga la encuesta, lo que salga la encuesta, todo lo que sea aglutinar voto en torno al Partido Popular va a ser necesario y bueno para el futuro de nuestro país. Sí, me gustaría hacerte una pregunta, una pregunta que también es una pregunta que nos traslada a nosotros los ciudadanos. Hace unos días tuvimos en Pozo Blanco una charla, una conferencia, vino un prestigioso conferenciante que va a muchísimos lugares del mundo, se llamaba esa charla a reilusionarse, pues me gustaría también con tres pilares fundamentales y demandas que la sociedad no solamente de Pozo Blanco sino del Valle nos demanda diario, nos gustaría que nos comentara un poco las propuestas que desde el Partido Popular y desde el Gobierno Central en este caso nos pueden volver a reilusionar a los pozolbenses y a los ciudadanos del Valle de los Pedroches. Por un lado, las medidas de empleo, que muy bien has comentado antes, qué medidas concretas de empleo tiene previsto desarrollar el Partido Popular en un futuro si llegara lo que todos esperamos al Gobierno, por un lado. Por otro lado, la mejora fundamental de una red de comunicaciones para Pozo Blanco y en este caso también para el Valle de los Pedroches, que entendemos que son fundamentales para un mejor desarrollo de nuestra comarca. Y por último también, que en estos últimos días hemos visto que se ha puesto en duda la buena gestión que se viene haciendo de la política agraria común por parte del Gobierno Central en esa disminución de ayudas. Como bien conoce, el Valle de los Pedroches es un sector eminentemente agroganadero, que apostamos por la agricultura, por la ganadería. Somos referentes en muchísimos lugares del mundo, pues por nuestros jóvenes ganaderos, por su mejora de sus instalaciones, de sus genéticas. ¿En qué medida el Partido Popular va a seguir apostando, como viene haciendo las Tauros, por estos tres pilares fundamentales para nuestra comarca? Bueno, yo creo que aquí en el Valle de los Pedroches, y te lo digo de primera mano, porque alguna bronca en plan simpático me he llevado, se ha hecho por parte del Gobierno de España una defensa importante del Valle de los Pedroches. Y te lo puedo decir porque amigos y compañeros del Guijuelos me han criticado bastante las decisiones que adoptó el Gobierno de España en cuanto a las denominaciones de origen y qué pasaba con el Valle de los Pedroches, que parecía que era el protegido del Gobierno de España. Y yo creo que ahí se hizo una buena gestión por parte de los diputados del Partido Popular con el Gobierno. El Gobierno entendió perfectamente la situación del Valle de los Pedroches y yo creo que quedó bien ese tema. Luego he hablado también de la cuestión del Profea y del PER. Y el objetivo, no solo para el Valle de los Pedroches, sino para toda la provincia de Córdoba, es crear empleo. Mira, el otro día estaba, no voy a decir la comarca, en otra comarca de la provincia y me pusieron a vosotros como ejemplo, a los vecinos del Valle de los Pedroches, porque me decían, nos gustaría tener la capacidad de emprendedores que hay en el Valle de los Pedroches. Y lo decían con esa envidia sana de decir, joder, esta gente tiene proyectos, se ilusiona, pone en marcha pequeñas empresas, ponen a funcionar. Y eso me lo decían en una comarca de nuestra provincia. Por lo tanto, el Valle de los Pedroches es un referente en nuestra provincia. Hay otros, pero el Valle de los Pedroches es un referente de ilusionarse a ellos mismos y de confiar en vosotros mismos. La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba ha abierto este miércoles 8 de junio el plazo para la presentación de solicitudes para acceder a las subvenciones del programa Emplea, por el que se conceden incentivos a empresas y entidades públicas y privadas que contraten a mujeres en situación de desventaja a la hora de acceder a un empleo. La responsable del área, la institución provincial Ana María Guijarro, ha destacado que el presupuesto de este programa se ha incrementado en esta edición en un 50%, pasando de 300.000 a 450.000 euros. La distribución será de 275.000 euros para ayuntamientos y el resto para empresas. Volvemos a traer a esta provincia un programa de incentivos a la contratación de mujeres en empresas y en entidades públicas y privadas de la provincia, con prioridad sobre aquellas mujeres que se encuentran en una situación de desventaja o de dificultad para su inserción en el mercado laboral. Una de las mayores novedades del programa de 2016 es que cuenta cuantitativa y cualitativamente con una dotación presupuestaria que dobla la anterior cuantía. Aumentamos el presupuesto en un 50% respecto del año pasado, pasando de 300.000 euros a 450.000, que se distribuyen en dos partidas presupuestarias, 275.000 euros para programa de empleo para ayuntamientos y 175.000 para empresas. Con este programa no solamente queremos atender las necesidades de aquellas mujeres que efectivamente tienen una especial dificultad para su inserción laboral, sino también de alguna forma ayudar en este caso, como no podía ser de otra manera, a los ayuntamientos de la provincia, que también en esa labor de implicación en la vida de sus vecinos y de sus vecinas, quieren con este programa también contribuir a que mujeres de su población, de su pueblo, de su municipio, puedan acceder a un puesto de trabajo digno en una situación compleja como es la que decimos. El incentivo económico que tiene este programa con respecto a las contrataciones es de un 50%, también es una novedad. Con anterioridad se había realizado un incentivo de la contratación por tramos en función de cómo y de qué tipo era el contrato que se estaba llevando a cabo y en este caso hacemos que sea un incentivo del 50% del presupuesto de gasto de la contratación. Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 29 de julio, 45 días hábiles desde la publicación de la convocatoria. Toda la información se puede consultar en la web de la Diputación de Córdoba. Unas 150 personas, entre alcaldes, concejales, secretarios de ayuntamiento, técnicos municipales y de los servicios de arquitectura y urbanismo de la Diputación de Córdoba han participado hoy en el Palacio de la Merced en una jornada de difusión del contenido de los planes municipales de vivienda y suelo que adaptan al caso de cada municipio el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. El delegado de cooperación con los municipios y carreteras de la institución provincial, Maximiano Izquierdo, ha explicado que el objetivo de la jornada es enunciar las líneas de actuación previstas en el Plan Andaluz y establecer una metodología para su incorporación en los planes municipales. Es un programa, es un proyecto que queremos poner en marcha, puesto que el nuevo plan de vivienda y suelo de la Junta de Andalucía va a ser una realidad en breve y va a ser requisito indispensable que los ayuntamientos tengan su Plan de Vivienda y Suelo ejecutados, lo tengan en marcha con un diagnóstico y una realidad absoluta para poder acceder a todas aquellas convocatorias que desde la Junta, por supuesto, y desde la Diputación se pongan en marcha. El plan de vivienda de la Junta de Andalucía que va a posibilitar que en los próximos años los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, sea en espacios comunes o en espacios públicos, conjuntos, las personas puedan precisamente eso, acceder a ayudas, acceder a herramientas tan importantes en estos momentos y siempre, pero más ahora, para que esa vivienda, ese derecho que tienen como ciudadanos sea una realidad. Por su parte, la Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía, Catalina Madueño, ha indicado que el objetivo es convocar a técnicos y ayuntamientos para acercarles esta planificación que tienen que realizar, transmitiéndoles que la redacción de este plan no complica la gestión de los ayuntamientos, ya que es un documento mucho más sencillo que un PEGOU y con mayor facilidad técnica, que permite acceder a las políticas y ayudas derivadas de los planes de vivienda y otras actuaciones marcadas en fondos europeos. Teniendo en cuenta que un vehículo, un instrumento de ese plan vertebrador y planificador de las políticas urbanísticas y de vivienda son los planes municipales de vivienda, pues la Diputación de Córdoba, como digo, ha tenido a bien el convocar ayuntamientos, convocar técnicos para que, bueno, vayan acercándose a esta realidad de planificación que tienen que realizar. Queremos transmitir el hecho de que se tenga que redactar este plan no es una cuestión más burocrática ni es una cuestión que venga a complicar para nada la gestión de los ayuntamientos. Durante la jornada se analizarán cuestiones como la línea de actuación del plan de vivienda y rehabilitación, el alcance y contenido del plan municipal de vivienda y suelo, metodología para la información previa del plan municipal de vivienda y suelo, etc. Además, se abrirá un turno de preguntas y sugerencias para poner en común cualquier duda. Las jornadas han sido organizadas por la Diputación de Córdoba en colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. El próximo miércoles 15 de junio se impartirá un taller de marketing digital organizado por el CADE en colaboración con el Ayuntamiento. El taller es gratuito, tendrá lugar en la sede de ADEPO a partir de las 20.45 horas. La inscripción es online desde el enlace www.fundacionmunda.org.index.php.projector. Un club que se está mostrando muy activo últimamente, aunque lleva muchos años funcionando, es el Club Maratón Pozzolanco, un club que, por cierto, la pasada semana tuvo asamblea. Actualmente cuenta con 192 socios. El año pasado fueron 171, con lo cual hemos aumentado en 21 socios. De socios de pago han sido 191 socios, porque a un socio se le regaló el CADE en un concurso que hubo durante la media, con lo cual fueron 3.820 euros en ingresos de socios. Del Patronato Municipal de Córdoba, 865 euros. De la olivarera, 24,64 euros. Del excelentísimo ayuntamiento, 975,60 euros. Que fueron en dos tandas, una el 19 de abril del 16, de 708,48 euros. Y el 5 de mayo, de 267,12 euros. El autobús que pusimos para Madrid se le cobró a los socios 25 y a los no socios 30. Hubo un poquito de superávit de 75 euros. Pero bueno, se dice todo. Por otra parte, decir que don Bartolomé Plazuelo ha pagado dos veces la cuota, con lo cual el año que viene no paga la cuota. Y que don Manuel Dorado y doña María Isabel Rodríguez, en vez de 20 euros, pagaron 30. Con lo cual, el año que viene tienen ahí un poquito de margen. En total de ingresos han sido 5.760,24 ingresos del club. ¿De acuerdo? Pasamos a los gastos. En papelería, 204,72. En federal al club, 160 euros. En el avituallamiento, en todos los caminos que conducen a la brindeluna, que compramos las botellitas de agua, etcétera, etcétera, 31 euros con 60. En la autobús de la media de Córdoba, 580 euros. En la autobús de la media Martón Balmá de Pías, con la aportación de los socios, se quedó en 65 euros. El día de convivencia de las migas, que creo que fue un éxito por participación, 853 euros. En material deportivo, 771 euros con el 73, gracias a la aportación de Maya Galvis, que aportó parte del material. La comida del sponsor, que se le hizo una invitación en la comida de Navidad, creímos oportuno invitar al sponsor, 30 euros. Y al traer el desafío del gallo, que gracias al sponsor también de Maya Galvis, que hizo una aportación de 120 euros, el club solamente ha tenido que aportar 216 euros. Con lo cual, ha habido un total de gastos de 2.912,05. También indicar que don Manuel López Pozuelos puso su coche de cortesía cuando fue a por las dorsales y no quiso cobrar nada. Y yo fui también a con él, ¿eh? Y tú fuiste a con él. Todo está. Pero el tiempo... Bien, hacemos un balance positivo de 2.847,95 euros, digamos, el balance positivo. A esto hay que sumarle las cervecitas y las copas que nos tenemos ahora, más el día de campo, que evidentemente no tenemos las cuentas. Y actualmente, a día de hoy, hay 5.253,46 euros en la cuenta del Club Martín Pozuelos. En su propio lugar, quiero agradecer a esta Junta Directiva por el trabajo que hacen durante todo el año. Al Manolo, que ha estado un poco pachucho este año con su tema y la verdad es que siempre ha estado ahí al pie del cañón. Y es de agradecer que haya estado ahí con este año que ha pasado un poco más. Así que hay que animarlo a que vuelva al tajo. A Miguel, que nos tiene hasta... nos tiene súper controlados con el tema de los números. Como veis, esto... yo creo que sería el mejor contable de cualquier empresa. Y bueno, ahí estamos. Y luego, bueno, pues por supuesto al trabajo de Nico, Manolo, Rafa, Begoña, Carlos, que no está... Pues todos, la verdad que cada uno en su papel, pues hacen una labor, la verdad que bastante buena. Y sobre todo a vosotros, porque sois ya muchos y cuando se os pide colaboración para cualquier cosa, pues siempre estáis ahí. Y la verdad que así da gusto trabajar y da gusto pertenecer a esta directiva. En septiembre, pues como también participamos, cuando somos un club que nos gusta participar en las carreras solidarias a las que se nos ama, pues también estuvimos en las carreras contra el cáncer que hubo en Torrecampo y Bedroche. El 18 de septiembre también participamos con una gran participación en la carrera benéfica que hizo la Asociación Recuerda de Enfermos de Alzheimer, en la de Corre por los que olvidan. Y la verdad que fue una carrera que resultó bastante atractiva de noche y fue una carrera bonita. Y la verdad que la gente de Alzheimer se portó con nosotros estupendamente. El 4 de octubre, pues empezamos con el tercer curso de running, nuestro famoso curso de running, que bueno, que este año, la verdad, pues siendo sensato, pues no ha tenido el éxito que han tenido los otros. Evidentemente, esto ya ha llegado a un punto que no es que no haya gente que quiera participar en el curso, sino que bueno, quizás también nosotros nos hemos descuidado este año un poco en el tema de los monitores y los que se apuntaron, pues la verdad que hay que reconocer que algunos se han desilusionado. Si lo hacemos este año, intentaremos hacerlo un poquito mejor para que la gente continúe y no se nos vayan. Pero ya os digo que estamos a 200 socios, mucha gente que corre y ya no hay la demanda que había antes de los cursos de running. No sé si a ver si conocéis ahora una cosa nueva que ha salido, que es el power trading ese que he puesto en la página, que es una cosa preciosa, desde luego, para la gente que no pueda correr o que empiece, pues que empiecen andando y corriendo. Bueno, yo sé que algunos aquí ya con el que se las pelan, pero para la gente que se inicia y para los que estamos un poco lesionados, pues es una ventana que se nos abre a poder seguir practicando el running. Y además por octubre también tenemos el orgullo de ver cómo dos de nuestros grandes atletas, como son David y Rafa Viña, participaron en el ultramaratón, en la pretoriana de Tomares. Ahí están los dos, son unos fieras. Luego también participamos en el aniversario del Hospital Comarcal, que hicimos una carrera salida con ellos. La verdad que también el hospital no lo agradeció bastante, fue un día bonito también, nos dieron algún regalillo. Y aparte que fue un día que tampoco salió bueno, pero bueno, ahí estábamos, no le demos miedo a nada. Y bueno, y luego también, pues este año había una representación del club en Nueva York, que también es otra cosa, bueno, nueva, que hemos cruzado el charco. Y este año nuestro club, pues tuvo una representación bastante numerosa y sobre todo simpática de nuestros más veteranos, algunos de nuestros más veteranos atletas allí en Nueva York. Y la verdad que fue... Silencio, por favor. Luego al final si queréis podéis aportar todo lo que queráis. Bueno, pues como digo, fue un orgullo para este club que Puerto Blanco estuviera allí, en Nueva York. Y este año me ha dicho un pajarito que se está preparando algo para Londres. No sé, esta gente parece que se van a hacer internacionales. Pues nada, pues desde aquí los animamos. Y los animamos y también les decimos que el club también está también disponible para cualquier cosa que necesiten. Si preparan ir a la Maratón de Londres, pues cualquier cosa que necesiten, menos perras, pues nosotros estamos allí para aportar. No, perras también es lo mejor. Ya venimos. Eso ya aquí el señor Tesabero ya verá, a ver qué pasa. El 14 de noviembre, pues también participamos en una carrera también que resultó muy bonita y muy volitudinaria. La carrera solidaria de Videsur para un proyecto visionero en Etiopía. No sé si os acordáis, salió del instituto y hubo una participación bestial. Fue muy bonita esa carrera, la verdad que sí. El día 15 de noviembre, pues bueno, hicimos ya nuestra clásica peregrinación al santuario de la Virgen de Luna, apoyando también a la cofradía. Y también es una cosa también bonita que yo creo que se debería también a lo mejor mantener durante el tiempo. Luego también, por medio de Carlos Vasco, de nuestro directivo, pues nos propusieron apoyar un proyecto que había, que se llamaba Un Millón de Pasos, de la Asociación Cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad de Niños. Y la verdad que esta asociación se quedó asombrada con nosotros porque creo que fuimos el club de los que más pasos dimos, porque ellos contaban lo que eran todos los atletas, lo que corrían cada semana o en cada carrera o en cada salida. Y la verdad que nos felicitaron por haber participado y por haber conseguido el millón de pasos de momento. Luego tenemos aquí, bueno, pues nuestro producto estrella, como yo digo, que es la media Maratón de Córdoba, en noviembre. Este año, pues, como hemos comentado antes, hemos superado las inscripciones que teníamos del año pasado, que hemos estado en torno a los 150 inscritos. El club, como siempre, este año ha puesto dos autobuses para el traslado de nuestros atletas, completamente gratuitos, creo que fueron gratuitos, ¿no?, los autobuses. Y luego, pues, tuvimos también nuestra comida del club en Ostepon, que también fue gente, pero nos gustaría que fueran mucha más gente, porque la verdad que es una comida también… No hacemos comida de Navidad en el club, pero esa comida la consideramos como la comida de Navidad. Y, bueno, yo os animo a que este año, que lo volveremos a hacer, pues, participéis en esa comida. Y, como digo, pues, bueno, el examen de Maratón en el club intenta facilitar a los socios todo lo que son inscripciones y recogidas de bolsa del corredor y dorsales, y lo seguiremos haciendo. El 13 de diciembre también hubo participación en la subida a las ermitas. Creo que nuestro amigo Chavarri puso allí una banderita en… En las ermitas. Como hacían los del norte y sur. Y también hubo participación bastante considerable del club en el trail Miramontes. Creo que también hubo bastante gente y un trail que también es bastante atractivo. El 28 de diciembre nos damos la sorpresa de que Marta Domínguez se iba a hacer socia del club. No sé si os acordáis. Pero parece que a la gente no le sentó bien y la mujer decidió que no se hacía socia. Entonces, pues, hubo que desistir. El 31 de diciembre, bueno, pues, también colaboramos y participamos mucho disfrazados y demás en la San Silvestre de fin de año, que también es una carrera también bonita y muy simpática y ya tradicional. Empezando ya este año, pues, hemos participado en la carrera de Écija. Este año hemos ido también bastante gente. Ha ido mucha gente a la carrera de San Antón. Eran sábados y estuvo bastante concurrida. Hubo casi 8.000 participantes, creo, ¿no? Sí, unos más incluso. Y de Pozo Blanco, bueno, pues, de nuestro club también fueron bastante gente. El día 30 de enero, el sábado víspera de la Virgen de Luna, pues, también fuimos el sábado, como siempre, a hacer el camino corriendo, ¿eh? El día 30 de enero. También hicimos otra carrera no competitiva, el día de Andalucía, colaborando con las actividades de ese día, con el ayuntamiento, y se hizo una carrera el 28 de febrero. El 13 de marzo, más de 40 participaron en la rompepierna de Espielbelme. También se puso un autobús. Y luego, pues, tuvimos las migas, que este año, la verdad, que se nos han desbordado el local. Entiendo que hemos ido muchísima gente. Y luego también, bueno, pues, es decir que las migas no estaban como tienen que estar. Pero, vamos, ya intentaremos otro año intentar que las cosas salgan un poquito mejor. Y ahí, bueno, pues, también decir que en la media de Belmes de Pie, creo que Rafa, Viña y Alicia también tuvieron premio, creo, ¿no? Tuvisteis ahí... Y Martira también, creo que también sacó algo, ¿no? Así que ya vamos sacando algún premio, ¿no? También ese día, el 13 de marzo, dos de nuestros amiguetes se fueron a hacer una locura ahí a los montes comunales de Adamu. Descomunales. Descomunales. Y tres más que fueron a la corta. Ahí fueron a la corta, ¿no? Y llegaron a la miga los pobres, pues, bueno, pues, eso es pobre. Nico casi se nos queda allí, me parece, ¿no? En los montes descomunales, ¿no? Un poco faltó. Luego también hubo participación también en la media maratón de Málaga este año, que, bueno, también se ha planteado muchas veces que por qué no hacemos... Nos han preguntado socios que por qué no hacemos una excursión a la playa algún año. Y ya la hicimos antes, cuando no éramos club, pero la hicimos a algunos de los que íbamos normalmente a Madrid a correr la maratón. Y un año, pues, hicimos una excursión y nos fuimos allí a Málaga a comer pescadito y a correr la media maratón. Este año, bueno, pues, se puede plantear luego, si queréis, luego de preguntas, si os apetece que también se prepare algún viaje a Málaga también, a la media de Málaga. O a otra media que vosotros veáis que también pueda ser atractiva. Bueno, también decir que a partir de marzo y así, bueno, pues, luego se han ido planteando con Fermín, con otros socios, ruta... No siempre salir de la cruz, sino también, bueno, conocer un poco más lo que es nuestra dehesa y nuestro entorno, con caminos que a lo mejor si no salimos más cerca es complicado hacerlo. Y se han hecho rutas bastante interesantes. Fuimos a la Virgen de Luna, luego también se ha hecho la ruta del merendero, que también se hizo este año. Son rutas bonitas que también tenemos que repetir. El 23 de abril hicimos también una excursión a la Maratón de Madrid. Hubo gente que participó en la maratón, en la media y en los diez kilómetros. Y también, pues, pasamos un fin de semana, la verdad, que bastante agradable. También intentaremos también mantener esa excursión, si os parece bien. Este año ha bajado un poco el número de escritos en la maratón del club, y en la media y demás, y en la excursión. Imagino que porque también pusimos un hotel más cercano, pero más caro. Y, bueno, sabemos cómo están las cosas y hubo gente que a lo mejor no pudo. Ya también preguntaremos a los socios a ver qué es lo que prefieren. Luego, bueno, en mayo, también tenemos aquí al ultramaradoniano David, que también estuvo en los 101 de ronda, que también es un orgullo que a nosotros, y también le damos la enhorabuena por haber acabado, que seguro que acabó fresco como una rosa, ¿no? Sí, con ganas, con ganas. Dice que tiene ganas. Dice que está la puerta y por más que cuchillo. Y luego, bueno, pues, como ya comentamos en la asamblea anterior de preparar una carrera, pues nos echamos al monte, no a los montes descomunales, sino al monte, y nos hemos liado con el desafío del gallo. Se hizo el desafío del gallo, con muy buen trabajo por parte de gente de la directiva. Y la verdad que estamos contentos porque ahora, después, Manolo nos hará un pequeño resumen, un pequeño resumen de lo que ha sido el desafío del gallo, y yo creo que ha sido una experiencia religiosa y bonita. Y ahora, pues, por mi parte, deciros que, bueno, que con los socios que tenemos, la verdad que estamos bastante contentos. No tenemos ambición de tener muchos más, queremos tener esto controlado, pero bueno, pero que los que vengan, pues, bienvenido, bienvenido será. En el tema de la sede, pues, bueno, no tenemos sede todavía. Nosotros nos estamos reuniendo, como ya cerró la sede que teníamos, pues, nos hemos reunido en la casa de algún socio, en algún bar, y, bueno, ya nos han ofrecido en el ayuntamiento que el local que hay allá arriba es las pistas de atletismo, al lado de los vestuarios, pues, que lo podremos utilizar para las reuniones. Pero, no obstante, vamos a seguir pidiendo una sede, un cuartete que lo hacen, para poder meter los trofeos que vamos ganando y eso. Luego también, bueno, luego ya si queréis, luego de preguntas, hablamos de las excursiones, luego también se plantea también para este año, nos lo han pedido desde asociaciones como son Afembar, la Asociación de Fenómenos Mentales, de prohombres, de mayores, pues, bueno, que también colaboremos, a lo mejor, pues, algún domingo con ellos, pues, sacándolos a correr, intentando que salgan ellos a correr. Y la verdad es que le viene muy bien a ellos, a gente esta de prohombres, que se está rehabilitando en el tema de drogas o alcohol, pues, le viene muy bien vernos a nosotros allí y ver cosas diferentes. Gente de prohombres también, que también están interesados en que hagamos rutas de senderismo, incluso corriendo con ellos. Y también, pues, los de Afembar también, los de asociaciones fenómenos mentales, pues, también ya tuvimos un chico que era de esta asociación, lo que pasa es que se nos ha perdido. Hablaré con el encargado, porque la verdad es que vino un par de veces, pero luego el chaval no volvió. Y luego también, pues, con personas mayores también se plantea hacer alguna cosita, si lo planteamos de rutas de senderismo, incluso arrancarlos a correr un poquito. El trae, comentaros que ya por fin se hizo una carrera del club, que llevamos tiempo ya intentando hacerla. Siempre hemos colaborado con muchas carreras, pero ya esta, junto con el Ayuntamiento de Pozo Blanco, pues, ya podemos considerar que es nuestra. Sin la ayuda de Ayuntamiento es muy complicado hacer una carrera, porque te lleva muchos gastos y si no está el Ayuntamiento por medio es difícil. Con respecto al trae intentamos hacer dos recorridos para que la gente que no esté tan preparada o que no quiera tantos kilómetros pudiera participar, creo que se hizo bien. La participación, estamos contentos, no es una barbaridad, pero 167 pensábamos que para ser la primera es muy bien. Sobre todo que después de acabar, pues, hemos recibido buenas críticas. Hay que mejorar, porque desde dentro se ven cosas que se falló, por lo menos yo creo que hay cosas que cambiar, como mejorar un poquito la existencia, la emergencia dentro del recorrido, poner más gente para los tramos que son difíciles de acceder, con más motos, con cuas, con cosas así que pueden entrar para... En emergencia solo tuvimos una emergencia que fue una torcedora de tobillo de Maruja, se solucionó bien y por ahí menos más que no pasó nada grave. Para el año que viene hay que plantearse seguir haciéndolo, porque lo que resultó no sabemos qué formato será, si será el mismo, si no será el mismo, eso ya hay que hablarlo con el ayuntamiento. Y ya está, y agradecer sobre todo al ayuntamiento y a los colaboradores y patrocinadores, y sobre todo a los voluntarios, sin ellos no se puede hacer nada, y pues toda la ayuda que nos dieron. Y luego, si queréis, la directiva quiere que si veis algún fallo, que hay algo que se pueda mejorar, que se pueda cambiar para el próximo año, ahora en ruido que pregunto, si en ruido que pregunto, pues lo vamos hablando, para lo que se pueda mejorar. Y ya está, nosotros la verdad es que estamos muy contentos con el mucho trabajo, porque hay que pedir muchos permisos a tal finca, a distintos ayuntamientos, confederación, a todo. Pero bueno, con el trabajo de unos y otros, pues hemos ido haciéndolo. El año que viene, esperemos que, eso ya lo sabemos, sabemos cómo se hace, y irán más rápido y cogiéndolo con más tiempo, pues lo haremos más o menos. Bueno, para el año que viene también, bueno, vamos a necesitar, vamos a dar la gana en gente, porque entre 3 o 4 personas no se puede abastar, en el sentido de que no puede estar pendiente la carrera de todo. Hay que dar la gana a la gente que esté, porque no abarca a todo. Y hay cosas que se pasan, que te das cuenta, y para el año que viene pues intentaremos mejorarlo. Eso ya lo iremos viendo con más tiempo. Para mañana se esperancia a los pocos nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en descenso en Sierra y Pedroches, y sin cambio, el resto, máximas en descenso localmente notable, vientos de componente oeste flojos, arreciando por la tarde. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El equipo de gobierno hace balance del primer año al frente del ayuntamiento. El popular Rafael Merino visita Pozo Blanco. El plan Emplea aumenta su presupuesto un 50%. El Club Maratón Pozo Blanco celebró su junta ordinaria. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. El Club Maratón Pozo Blanco.